Es decir, los materiales que vamos a usar. Voy a usar como un macetero, un macetero, ya cerré el agujero, un macetero, unas piedras blancas, esto de las peceras, unos 75, lo compré en el chino, una planta de estas también, otra cosilla de estas también, otra clase de piedras, otra clase de piedras como de adorno, estas, bueno, no sé muy bien cómo la voy a hacer. El aparatico del agua, voy a hacer una fuente para mis gatos, para que a ellos les gusta mucho beber, en el grifo, el chorrico ese les encanta, entonces voy a hacer una fuentecilla para ellos, para que beban agua cada vez que les apetezca. Entonces, claro, lo tengo que hacer con plantas que no sean naturales, porque ellos enseguida se comen las plantas. Entonces las hago con estas plantas para eso, para que solo beban el agua, ¿vale? Pues mirad, eso. Entonces vamos a empezar a hacerlo, a ver lo que nos sale. Bueno, mirad chicas, aquí tenéis la fuente que hice. ¿Veis? Igual, rompiendo la figura por debajo y haciendo más o menos lo que he hecho con la otra. ¿Vale? Venga, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Bueno, chicas, aquí tenéis la fuente que en principio iba a ser para mis gatos, pero parece que prefieren más el chorrico del grifo. Bueno, a mí me ha gustado, y la voy a dejar aquí en el mueble este que hice. Se queda muy mona. ¿Veis? Muy bonita. Bueno, pues nada, espero que la hagáis y que me comentéis. Si os ha sido difícil hacerla, es muy fácil, ¿eh? Venga, un saludico. Hasta otro vídeo.